Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Un placer saludarles y acompañarles durante esta próxima media hora con las informaciones más importantes de esta región centroamericana. Soy Andrea Ramírez y estoy lista, espero que ustedes también. Empezamos así. El gobierno de Donald Trump eliminó el programa de acción diferida que protegía a jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando apenas eran niños. Veamos qué fue lo que dijo el secretario de Justicia de Estados Unidos al hacer este anuncio. Estoy aquí para anunciar que el programa DACA promulgado por la administración de Obama va a ser rescindido. Lo compasivo es acabar con esta anarquía, implementar nuestras leyes y si el Congreso elige hacer cambios en nuestras leyes va a hacer eso a través del proceso establecido. La nación tiene que mantener un límite en el número de personas que entran, pero eso no quiere decir que la decisión se tome porque son malas personas. Bueno, en el anuncio del secretario de Justicia, pues también se anuncia que se atorga un plazo de seis meses para que en ese tiempo el Congreso decida el futuro de los beneficiarios del DACA. Tras el pronunciamiento, ya no se puede solicitar el beneficio por primera vez y quienes daban o debían renovarlo tendrán 30 días para que se estudie su situación. En el pasado 2012, el entonces expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó el decreto del programa de acción diferida para llegados en la infancia que regularizaba temporalmente inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando apenas eran niños. Recordemos que muchos de estos jóvenes ni siquiera conocen sus países de origen y a veces ni siquiera hablan el idioma. El DACA otorgaba permisos de estadía y trabajo de dos años renovables. Evitaba la deportación, pero no garantizaba la ciudadanía ni la residencia permanente. Los beneficiados con el programa se les conoce como dreamers o soñadores en alusión al sueño de una vida mejor. La mayoría de ellos nacieron en México, El Salvador, Honduras y Guatemala. Bueno, y luego de que el gobierno de Estados Unidos suspendiera este programa de acción diferida para llegados en la infancia, las autoridades centroamericanas, especialmente las del Triángulo Norte, se pronunciaron. Veamos qué dijeron. Más de 800.000 jóvenes quedaron en suspenso luego de que el gobierno de Donald Trump suspendiera el DACA, un programa que la administración de Barack Obama impulsó para sacar de las sombras a miles de jóvenes que habían llegado a Estados Unidos siendo aún muy pequeños. Ahora el futuro de estos jóvenes está en manos del Congreso de los Estados Unidos. Mientras tanto, las autoridades centroamericanas se pronunciaron. El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, aseguró que impulsará una intensa gestión por medio de reuniones con congresistas norteamericanos para así contribuir en la creación de una legislación que solvente la situación de estos jóvenes, que no solo han crecido en los Estados Unidos y se han integrado satisfactoriamente a su sociedad, sino que también aportan a la riqueza cultural de ese país. Es que no se está hablando de remociones ni de deportaciones inmediatas. He visto ya algunos tweets por ahí diciendo, estos jóvenes van a venir mañana a encontrarse con un país que no conocen, etcétera, etcétera. Eso no es cierto. Desde el Speaker del Senado, pasando por muchos congresistas, hay bastante gente comprometida con los Dreamers y con el programa DACA en el Congreso de los Estados Unidos. Afortunadamente ya teníamos programada esa visita para la próxima semana, con énfasis en TPS. Vamos a variar, vamos a hacer un matiz en los énfasis y vamos a poner DACA en las reuniones también. Y ya pues algunas de las reuniones se están programando con básicamente el Congreso. Por su parte, el gobierno de Guatemala, a través de un comunicado de la Cancillería, expresó su preocupación por las implicaciones socioeconómicas que tendrá esta decisión para los jóvenes migrantes guatemaltecos. Guatemala manifiesta su preocupación sobre las implicaciones socioeconómicas que dicha decisión tiene para miles de jóvenes y familias inmigrantes que residen en los Estados Unidos de América y en particular para nuestros jóvenes migrantes guatemaltecos en ese territorio. El futuro de al menos 46 mil jóvenes salvadoreños, 39 mil guatemaltecos y 13 mil hondureños está ahora en manos del Congreso de Estados Unidos, en donde se espera se impulse una reforma de la legislación migratoria. Bueno y efectivamente, el Congreso de los Estados Unidos tiene ahora la última palabra sobre el futuro de los soñadores, quienes recibieron la noticia de la suspensión del programa Entre Llantos y Angustia. Veamos el reporte de la Voz de América. Entre abrazos y lágrimas, beneficiarios de DACA recibieron la noticia del fin del programa. Los soñadores, como se conoce a los beneficiarios del programa, aseguran que sus esperanzas están ahora en el Congreso. Seguir en la lucha hasta que el Congreso pase algo permanente para nosotros. Para Ingrid Vaca, madre de un soñador y activista por los derechos de los inmigrantes, la decisión del gobierno del presidente Donald Trump es decepcionante. Vemos que es una pena que el gobierno quiera lavarse las manos y deslindar la responsabilidad que él tenía. Los efectos de la suspensión de DACA son inmediatos y contemplan, entre otras cosas, el rechazo de nuevas solicitudes, la adjudicación o renovación de cualquier solicitud que se encuentre en proceso y que haya sido presentada antes del 5 de septiembre del 2017, la posibilidad de renovación para beneficiarios cuyos permisos de trabajo expiren antes del 5 de marzo del 2018 y que hayan sido aceptados hasta el 5 de octubre del 2017. Belén Mora, Voz de América, Washington. Bueno, y los migrantes salvadoreños son, en suma, en cantidad, los que más migran hacia Estados Unidos buscando un futuro mejor. Sin embargo, en estos días las autoridades salvadoreñas anunciaron que en más de un 42% se redujo el número de salvadoreños deportados de enero a agosto de este año en comparación con el mismo periodo del 2016. Para organizaciones humanitarias, el discurso anti-inmigratorio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría ser uno de los factores de esta reducción de personas deportadas o retornadas a suelo salvadoreña. Datos de la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador dan cuenta de esta reducción en las deportaciones que se traducen en 18.963 personas retornadas a suelo custo-atleco de enero a agosto de este año y que provenían principalmente de Estados Unidos y México. Ese 42,6% de salvadoreños deportados también se puede entender en unos 14.053 retornados menos que en el 2016. Las cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería revelan que hasta el 31 de agosto de este año fueron retornados 11.223 salvadoreños desde Estados Unidos, 7.708 desde México y 32 de otros países que no fueron detallados en el informe. A mediados de julio, la Organización Internacional para las Migraciones, un ente de las Naciones Unidas, informó sobre una reducción del 33% de las deportaciones en el Triángulo Norte de Centroamérica, una zona conformada por El Salvador, Honduras y Guatemala. Una de las razones que han propiciado esta disminución, según este ente de la ONU, es la disminución en el número de centroamericanos tratando de llegar a Estados Unidos, ya que el discurso anti-inmigrante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llevado a las familias de esta zona de América Central con deseos o necesidad de ingresar al país norteamericano a esperar o posponer su partida. La migración de ciudadanos salvadoreños se ha vuelto un componente muy importante en la economía custo-atleca, ya que los 2,8 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos enviaron a esta nación centroamericana un total de 4,576 millones de dólares en remesas en 2016, la cifra más alta en la historia de este país y que representó el 17,1% de su PIB o Producto Interno Bruto. Bueno, es hora de cumplir con la primera pausa comercial. No se despegue porque en breve seguimos con más información aquí en Noticias Centroamérica. Ya volvemos. Noticias Centroamérica Bueno, y continúa la crisis política e institucional en Guatemala luego de que la Corte Suprema de Justicia anunciara que sí le da trámite al antejuicio de mérito contra el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, quien respondió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre este mérito o este trámite para que se lleve a cabo el antejuicio de mérito. El mandatario, a través de un comunicado, resaltó que siempre ha defendido el Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico y la independencia de poderes y por eso no interferirá en proceso alguno que lo vincule directa o indirectamente y respetará el debido proceso. Tal como lo establece la ley, pues en el comunicado del mandatario también invita a los guatemaltecos a mantener su objetividad y madurez y compromiso con la unidad nacional. Entre tanto, la Fiscal General de Guatemala, Ten Maldana, pidió al Congreso declarar con lugar el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales para que avancen las investigaciones sobre el financiamiento ilícito de la campaña electoral que los llevó al poder. En sus más recientes declaraciones, la Fiscal Telma Aldana en Guatemala revela que es vital para la investigación que sigue el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, CICIG, que se levante la inmunidad del presidente para que responda ante tribunales la procedencia y el manejo de recursos que no fueron declarados para financiar su campaña electoral. Tengo la convicción que vale el esfuerzo, vale la lucha por un país libre de corrupción e impunidad. Actualmente está corriendo el plazo legal que tiene la Comisión Pesquisidora, formada por cinco diputados escogidos de forma aleatoria, quienes deben, en las próximas horas, citar al presidente y la Fiscalía y la CICIG para escuchar sus alegatos. Para finalmente rendir un informe que sugiera a la plenaria del Congreso si se debe o no retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales. Recientemente la fiscal Telma Aldana firmó un acuerdo con la Contraloría para activar una agencia fiscal contra la corrupción. La FECOMO será y tendrá competencia para investigar y perseguir penalmente los delitos que constituyen hechos de corrupción en los que se encuentren implicados funcionarios y empleados públicos. La nueva agencia fiscal permitirá contar con una efectiva canalización de la información en casos de corrupción y fortalecerá las capacidades investigativas de los funcionarios. Entre tanto, tres senadores norteamericanos abogaron por que se investigue la corrupción en Guatemala y advirtieron que la asistencia estadounidense podría reducirse si el gobierno guatemalteco no garantiza la transparencia. Los senadores Ben Cardin, Tim Cain y James Langford le recordaron al secretario de Estado Rex Tillerson que las leyes estadounidenses obligan al Departamento de Estado a retener 50% de la ayuda a Guatemala si el gobierno frena las acciones y no coopera en la lucha contra la corrupción e impunidad. Los senadores firmaron una carta en la que, entre otras cosas, expresan Estados Unidos ha colaborado estrechamente con la Administración Morales en Guatemala en una serie de cuestiones relacionadas con los intereses de los Estados Unidos en la región y la labor de la CICIC y la del Comisionado Velásquez han contribuido al fortalecimiento del Estado de Derecho en el país. Junto con la Fiscal General de Guatemala, Tel Maldana, el Comisionado Velásquez ha trabajado diligentemente para reducir los niveles de impunidad y fortalecer las instituciones judiciales. En la carta, los senadores dicen estar preocupados por la situación actual de la solicitud de antejuicio contra el presidente Morales y alertan que la asistencia de Estados Unidos a Guatemala está sujeta a la estrategia de Estados Unidos para el compromiso con América Central que desde 2015 promueve, entre otros aspectos, instituciones públicas más responsables, transparentes y eficaces. Bueno, y nos vamos a otro país en esta oportunidad, a Panamá, en donde dos exministros del expresidente panameño Ricardo Martinelli fueron arrestados preventivamente por su presunta relación con el cobro de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. La Fiscalía ordenó las detenciones de los exministros de la presidencia Demetrio Papadimitru y de obras públicas Jaime Ford a última hora del pasado miércoles después de que ambos declararan ante los fiscales durante una jornada maratónica de más de 13 horas. La defensa de los exfuncionarios alega que la detención ha sido arbitraria y llena de elementos violatorios. Jaime Ford, exministro de obras públicas, había sido liberado bajo fianza de 500 mil dólares en agosto tras estar mes y medio detenido bajo acusaciones de cobrar presuntos sobrecostos millonarios en la ampliación de una autopista, pues este es un caso totalmente distinto al de Odebrecht y ahora pues estaría detenido por el caso Odebrecht. Entre tanto, en el caso de Papadimitriou, el diario español El País publicó un artículo la semana pasada que revelaba que la constructora brasileña habría abierto varias cuentas a los padres de Papadimitriou en las que habría ingresado 10 millones de dólares. El exministro, entre tanto, asegura que no tiene relación con la trama de Odebrecht. Actualmente la Fiscalía Panamena investiga a funcionarios de tres administraciones por el escándalo de Odebrecht. Bueno, vamos a la segunda pausa comercial, ya volvemos con más aquí en CB24, en este su programa es Noticias Centroamérica. No se despegue, ya venimos. Bueno, estamos a los últimos minutos de este su espacio es Noticias Centroamérica. Les cuento ahora que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó de manera urgente una reforma a la ley electoral para permitir que cualquier nicaragüense, si no está inscrito en el padrón electoral, pueda votar en las elecciones municipales de noviembre próximo solamente con presentar su cédula de identidad el mismo día de los comicios. Veamos. La reforma fue solicitada de urgencia por el presidente Daniel Ortega y establece que si algún nicaragüense no está inscrito en el padrón electoral, podrá presentar su cédula y solicitar a la Junta que le incorpore para poder sufragar. El día de la elección, simplemente con su cédula, presentarse a la Junta Receptora donde le corresponde, de acuerdo a la dirección de su cédula, e ir a votar. Los diputados aprobaron la reforma con 89 votos a favor, cero en contra, y con la única abstención del diputado del Partido Indígena, Yatama, Brooklyn Rivera. El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, garantizó la transparencia del proceso. Que esté claro que lo que se está haciendo es cambiar un artículo que ya existe, pero que decía que era válido para el 2016, que diga que va a ser válido también ahora, en el 2017. Nicaragua elegirá el próximo 5 de noviembre los alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios del país. Un proceso que ha sido catalogado por la oposición de viciado, luego de que en las elecciones presidenciales del 2016, denunciaran fraude por no permitir la participación de la oposición y de la observación internacional. Bueno, y a poco menos de dos meses de que se realicen las elecciones generales en Honduras, el presidente de esa nación centroamericana, Juan Orlando Hernández, envió al Congreso Nacional un anteproyecto de ley para limitar a un periodo la reelección presidencial. La propuesta del mandatario fue enviada al Congreso, así lo anunció el secretario ejecutivo del Consejo de Ministros, Eval Díaz. La propuesta que se estará enviando al Congreso Nacional como iniciativa del presidente de la República, tiene dos elementos. Uno de ellos es que se plantea que solamente puede haber reelección continua o alterna por una sola vez. Es decir, alguien que fue electo, un ciudadano que fue electo presidente de la República, solamente puede optar a una nueva elección por un periodo más de forma continua o de forma alterna. Y lo otro es que también se contempla que otras personas que por otros mecanismos que establece la misma Constitución de la República lleguen a ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo, es decir, la presidencia de la República, pueden también optar a una nueva elección por un siguiente periodo, ya sea de manera continua o de manera alterna. Entre tanto, la esposa del expresidente de Honduras, Manuel Zelaya y excandidata presidencial, Xiomara Castro, dijo que el proyecto para limitar a un periodo la reelección presidencial es una cortina de humo para desviar la atención de la aprobación de reformas electorales que pide la oposición. Debemos de entender que el tema de la reelección la están tocando en este momento como una cortina de humo ante las declaraciones que el mismo Juan Orlando Hernández y su séquito han dado de que no habrá reformas. Una misión de la Unión Europea que siguió los comicios generales de Honduras de noviembre de 2013 instaron al Estado hondureño a aprobar una serie de reformas electorales, entre las que figuran la despolitización del Tribunal Supremo Electoral, la depuración del Registro Nacional de las Personas y la regulación de la financiación de las campañas electorales. En las elecciones del 26 de noviembre, los hondureños elegirán a un presidente y tres vicepresidentes de la República, 128 diputados al Parlamento Local y 20 al Centroamericano y 298 alcaldías municipales. Bueno, y 18 organizaciones se han acreditado ante el Tribunal Supremo Electoral de Honduras como observadores nacionales e internacionales para participar en los comicios generales. Las últimas instituciones invitadas fueron el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Asociación Libertad y Democracia y la Fundación Conrad Adenauer. También están acreditados representantes del Gobierno de Ecuador, la OEA y la Unión Europea y también, pues, estos últimos enviarán observadores. Además, unos 10.000 estudiantes universitarios se involucrarán en el proceso como custodios electorales. Pues, buscando confianza en las elecciones, autoridades del Tribunal Supremo Electoral presentaron el 7 de septiembre la marcha del proceso en transparencia y explicaron los procesos de transmisión de datos y divulgación de resultados. Recordemos que el próximo 26 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Honduras en donde no solamente elegirán al presidente sino al vicepresidente, diputados, diputados al Parlamento Centroamericano y alcaldes. Bueno, y el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez denunció que ha sido víctima de amenazas de muerte contra él y su familia. Un plazo hasta el 15 de agosto dieron algunos sectores anónimos al fiscal general de El Salvador para que abandonara su cargo. Así lo denunció el jefe del Ministerio Público, Douglas Meléndez. Una de las cosas que dice la amenaza es que ha dado mal las pistas y que, si sigo haciendo eso, me van a matar. Pero amenazan a mi familia y me daban plazo hasta el 15 de agosto para abandonar el país. El fiscal asegura que su vida corre peligro pero que no caerá ante las amenazas y alerta que cualquier cosa podría pasar ya que el plazo que le dieron venció. Voy a seguir haciendo los esfuerzos necesarios aún a costa de mi integridad. Voy a seguir adelante investigando el narcotráfico y a los lavadores y a los corruptos. Meléndez asegura que hace pública la denuncia para tratar de evitar cualquier atentado en su contra. Afirmó que desde el principio de su gestión comenzó a ser presionado pero que en los últimos meses ha recibido amenazas claras y preocupantes. Hasta el momento, las investigaciones buscan esclarecer de dónde provienen este tipo de amenazas. Pues bien, hemos llegado a este recorrido por las informaciones más destacadas de Centroamérica. Recuerde, www.cb24.tv y pues nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, YouTube, Twitter. Ahí estamos para que usted interactúe con nosotros e informe, nos informe y también pues se mantenga en contacto no importa en el lugar en donde se encuentre. Ha sido un placer haberles acompañado. Soy Andrea Ramírez, me despido en nombre de todo el equipo y nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.